Música Hola, soy Juan Pablo del Despósito, profesor del Colegio Santo Pura de Ars. Les envío este saludo para celebrar la Semana de la Música con una pieza de mi obra Suite Flamenca Córdoba La Grande, homenaje a Manolo Sallúcar, que compuse y estrené en España junto a músicos flamencos andaluces, año 2019, la pieza se llama Naranja Dulce, son unos zapateados flamencos y espero que les guste mucho y lo disfruten. Verán que aparezco con un nombre diferente a Juan Pablo del Despósito, aparezco con el nombre Juan Pablo Luna, que es mi seudónimo con el que se me conoce artísticamente. Un abrazo. Música 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 Música